¡Hola mis corazones! Espero que se encuentren fenomenal. Con nosotros una gran bendición tenerte aquí. Por eso que aún no nos conocen, yo soy Yunaika. Y a Yunaici. Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Mis corazones, el video de hoy estamos reaccionando por primera vez a Puerto Vallarta en México. Estamos super intereses de ver este video porque sabemos que es uno de los destinos turísticos más famosos que tiene México, que nos faltaba por conocer, así que el video va a estar super interesante. Bueno, antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y tus notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. ¡Hey mundo! ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a Puerto Vallarta. ¡Ay, qué emoción! Y bueno amigos, si ustedes nada más vienen como un día o un ratito, lo mejor es que se levanten tempranito. Si en su hotel pueden desayunar, desayunen. Y si no se buscan un lugarcito donde desayunan. Y se vienen aquí al malecón a caminarlo todo, a conocerlo. Y ya cuando lleguen como a la parte central, que ahorita lo van a ver, ya van a otro punto que ahorita les voy a decir. Uno de los lugares preferidos para visitar es el gran malecón de Puerto Vallarta. Famoso rompeolas y amplio andador de casi dos kilómetros de lado. ¡Señor! Ya sea conocerlo por las mañanas tempranito o por las noches. Cualquier cosa que busques, seguro lo encontrarás en el malecón. Me encanta, pero de primera en primera por esas playas tan hermosas que tiene. De verdad que ahí hay un paisaje espectacular. También se notan así esos edificios súper grandes, así súper atractivos. Me encanta que también tiene malecón. Nosotros hemos dicho en videos anteriores que nosotros en nuestro pueblo también tenemos un malecón con un mar así súper bonito también, señores. Nosotros somos fanáticas a ese tipo de cosas. Y ya sabemos que en toda la orilla el malecón también hay sus puestecitos callejeros donde puedes llegar a merendar, a desayunar, a lo que te apetezca, señores. Me encanta. Yo lo que digo es que la diferencia entre este malecón y el de nosotros es que el de nosotros tiene un muro súper grande, está lleno de arrecifes. Y también de que aquí es más como que una bahía. Ahí mismo el malecón es súper bajito. Aquí no. En el malecón de nosotros es súper hondo. El mar es súper bravo. Es mar abierto. El mar es súper bravo. Y aquí el mar es una pasta, está tranquilito. Y para bañarse y disfrutar de un día de playa no tiene precio. De verdad me encanta. Cosas que tiene también todo este malecón es que es prácticamente como una galería de arte gigante. Hay muchas esculturas de muchos artistas mexicanos como esta que es como, no sé, un caballito de mar, un dragón, caballito de mar. Pero hay muchas en su recorrido. También hay una parte donde están estas famosas sillas como las que hay en Guadalajara en el Hospicio Cabañas. Que si quieren ver el video del Hospicio Cabañas está aquí, se los dejo aquí. Pero ahí miren, aquí están. ¡Ay, qué bonitas! Igual si no pueden aguas, pueden venir aquí. O sea, aquí las tienen según yo. Creo que las de Guadalajara están un poquito más altas. Pero la verdad es que no estoy muy segura. Pero bueno, aquí también las tienen. También hay ciertas esculturas que son las más famosas como esta, que es la escalera. Todo el mundo se hace suscrito. ¡Oh, es una escalera! Para poderse tomar una foto en las escaleras hacia el cielo. Tienen una galería de arte en el propio malecón. O sea, que aparte del disfrute de la playa también pueden hacerse fotografías en esculturas que quizás sean inusuales. Como por ejemplo para nosotras, que en nuestro pueblo es muy difícil de ver este tipo de cosas. Y son súper originales y para fotos no tienen precio. A mí me encanta. Yo lo que me asombra es de que el señor se estaba encaramado y en la escalera. Y me daba muchísimo miedo eso. Bueno, en el día de hoy justamente como que el oleaje está medio salvajito. Y se alcanzaron a ver aquí. De hecho ahorita se vio una y casi casi se sube hasta allá, hasta la villa navideña. Y bueno, prácticamente desde el principio ya hemos llegado a lo que es el centro. Ahí está la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que ahorita también es un punto, el segundo importante que visitar aquí dentro de lo que es Puerto Vallarta. Y bueno, como a mí me tocó venir en una de las épocas que yo creo que es las mejores porque no hace ni tanto calor, es ahorita en la época navideña y tenemos el nacimiento que no tiene. Pero bueno, ayer estaba, yo lo vi, había unos, estaban los Reyes Magos y todo. Está el súper mega letrero de Puerto Vallarta. Ay, me encanta. Y de este lado todavía están las cosas navideñas. A lo mejor me imagino que las quitan y luego las vuelven a poner. No sé, o a lo mejor ya las están quitando porque también había un asiento ahí para tomarse fotos. Pero bueno, en esta temporada es bonito porque bueno, también está todo lo navideño y todo esto. Y aparte, como les digo, no hace tanto calor. Ya junto al árbol navideño están estos arcos, que tengo entendido que fueron traídos desde una ex hacienda de Guadalajara. Y de este lado pues como es, ya vieron, es como un pequeño teatro en donde se hacen espectáculos, la gente se reúne. Normalmente son a eso del atardecer, como los he visto. Con el mar de fondo también se parece muchísimo a la plaza, que nosotros también aquí le decimos la punta, que también queda en el mar, hay una plaza. Donde se hacen eventos y festivales del pueblo. Y atrás también queda el mar. Entonces me encanta y me recuerda mucho. Muy bonito. Es muy diferente a la de aquí, pero más o menos tiene la misma temperatura. Y me encanta porque se ve así como que muy tropical, muy veraniego. Sí, sí. Y los ideales para estos tiempos que hacen tantos calor y que bastaciones. Creo que por traerte uno de los mejores destinos que se pueden tomar. Y la verdad es una cosa, en diciembre, porque es más o menos en diciembre. Y señores, que generalmente hace frío, ahí el sol está. Es como literal, a lo mejor es como tipo Cuba, que también estamos en un eterno verano. A lo mejor quizás es más o menos así. A lo mejor esta zona de México es así súper veraniego. Señores, y me encantan todas las palmas con toda la arquitectura, con esa armonía que tiene ese lugar de verdad. Es muy bonito. Y pues la gente pues ya da dinero al espectáculo. Y obviamente es uno de los puntos insignia para tomarse una buena foto. Así que eso vamos a hacer. Y bueno, después de una buena foto en los arcos, vamos a visitar la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Hola, parroquia! Porque por ahí vi que algunas le dicen que es un catedral, pero pues es una parroquia. ¡Ay, qué linda! Aquí estamos en medio del pueblo. Y bueno, ayer que fue 28 de diciembre, había varios puestos en donde podías comprar pues muchas garnachas, pastelitos, cacahuates, frituras, tacos, etc. Ahorita no están. Me imagino que, o se ponen más tarde, eran eso de las 7 de la noche, cuando todo estaba lleno así de gente, lleno de puestitos y todo muy bien. Aquí está el kiosco principal. De este lado está la parroquia. ¡Ay, tiene como una corona en la cima! ¡Me encanta! ¡Qué preciosa! Bueno, la parroquia fue construida a eso de entre 1930 y 1940. A lo que estuve investigando, está construida sobre los cimientos de una capilla que fue construida en el año de 1901. Es tan, pero tan bella. Y díganme en los comentarios si ustedes no es cierto, pero arriba, la cima, es como si fuera la corona de la Virgen. Creo yo, señores. Está súper bonita y por la primera vez en mi vida veo una iglesia católica así. Y me encantó. De verdad, súper bella. ¡Qué linda! ¡Qué nombre espectacular! ¡Bellísima! Ustedes saben que nosotros somos católicos. Esos son los lugares obligatorios. Esos son lugares obligatorios para nosotras, claro que sí. ¡Qué bellos, señores! ¡Ay, no, qué linda! ¡Ay, señores! Y en época navideña, más hermosa todavía. ¡Qué hermosa! ¡No, no, 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 no! ¡Preciosa! ¡Ay, arriba debe ser como un teléfono! Al parecer sí viene como un organito, pero debe ser como una espineta. Pero bueno. La verdad es que en general creo yo que sí es espacioso. La arquitectura, vaya concha. Y muy linda. Como vienen muchos extranjeros, pues sí hay misas en inglés, pero solamente los sábados. Aquí están a las 5, 7 y 8. Y los domingos es bilingüe. Hay una a las 10, 12, 7 y 8. Miren, nuestro pueblo también es uno de los pueblos turísticos, de cierta forma aquí de nuestro país. Pero fíjate, aquí las misas son siempre 100% de español, a pesar de que nos visitan bastantes extranjeros. Y me sorprende que tengan este tipo de servicio, porque así los católicos de otra parte del mundo pueden disfrutar perfectamente, escuchar bien las homilías, las lecturas y todo. Como que tienen un plan así de misa súper organizado para todos los tipos de extranjeros. Y me encanta porque es verdad que cuando tú viajas a otro país que no es tu idioma, a veces tú vas a misa y no es lo mismo, porque no entiendes las lecturas. Y es bueno como que sentirte, no sé, cercano al ámbito, no sé, de tu idioma, incluso hasta en una misa. De verdad que sí. Después de visitar la parroquia, pues podemos seguir adelante. Esta creo que es la última escultura. No solamente hay esculturas mexicanas, tengo entendido que también hay de estadounidenses, son en menor cantidad, pero pues también. Y aquí ya se viene con un poquito más hacia como la parte, yendo como así a la parte romántica de aquí de Puerto Vallarta. Me encanta. Y bueno, como si ya se dieron cuenta, pues obviamente en su caminata pueden comprar recuerditos, pulseritas, qué sé yo. Y obviamente disfrutar de un buen tejuino. Ah, no, ahí no está el tejuino, pero ahí hay unas nieves. Es que en la noche había un señor de los tejuinos. Pero bueno, sigue habiendo una que otra escultura. Gente también que modela como escultura, es porque te tomas fotos con ellos. Es la belleza en su máxima expresión. Señores, es tan bonito. Esa combinación de las palmas ahí mismo con el mar, con toda la arquitectura, los colores, que así los puestecitos, donde te venden como que recuerditos y cositas relacionadas al lugar. El sitio perfecto. De verdad, con ese clima, no, no, no. Pero miren este. Ustedes también son mucho de comer en mercaditos o cosas de aquí. Por ejemplo, estamos aquí antes de llegar a la isla Kuale. Y por esta callecita que tenemos aquí, pueden llegar hasta el mercado municipal. Les voy a dejar algunas imágenes. Nosotros no entramos directamente, pero sí pasamos varias veces por ese lugar. Aquí se llama Agustín Rodríguez. Ustedes van, son como unas tres cuadras, llegan hasta el mercado municipal. Pero bueno, como les digo, ahorita vamos a cruzar hacia como es la pequeña isla Kuale. La subimos y luego ya llegamos. A donde está el famoso puerto. Y bueno, aquí estamos subiendo en el puentecito para pasar del otro lado. Por allá donde es famoso la playa de los muertos. Como les dije, aquí estamos cruzando la pequeña isla. Por el puente. Aquí está el río. Y se junta aquí con la playa, con lo que es el mar. Viste, el río se junta con la playa. Vendedores del mar. A las orillas del mar. Toda esta área, antes de llegar a lo de la playa de los muertos, es también un lugar en donde se encuentran las tortugas marinas. Su zona de anidación. Aquí también tienes que tener mucho cuidado con ese punto si es que vienes a esta zona de Vallarta. La playa de los muertos se llama playa o las altas. Porque la verdad, ayer nos quedamos aquí a dormir un ratito. También conocer más o menos qué precios tienen los hoteles o no sé, los AirBnBs. O la casa de renta sería interesante. Claro que conocerlo. Mientras atardecía. Un momento muy bonito. La verdad es que no están tan altas. Al menos no ahorita. Pero bueno, así se llama la playa. Es donde está esta zona donde ya hay como mini restaurantitos aquí ya al pie de la playa. Nosotros hemos ido a ese en dos ocasiones. Está muy bueno. Y tiene una vista súper, súper bonita. Se llama la langosta. Si no mal recuerdo. Está muy padre. Y la verdad puedes pasar un buen momento ahí. Creo que llegamos a la parte súper, pero súper turística del sitio donde están los hoteles. Ya todas las mesitas ya diseñadas para que tú te sientas a comer, los negocios. Los restaurantes, la comida callejera. No, señores. No, de verdad. Que eso ahí está increíble. Señores, qué lindo. Es que nada más ya la belleza del lugar para tomarte unas buenas vacaciones y un descansito así con esas vistas. De verdad. El paraíso. Para mí de los planes más perfectos así para vacacionar en México. La verdad nosotros siempre evidentemente preferimos la parte superior. Todo está. Modo navideño todavía, obviamente. Pero todos siempre nosotros normalmente siempre nos sentamos de ese lado. Pero el parecer ahorita está lleno. Bueno, aquí les enseño un poquito el menú. Es la langosta Beach Crew. Uy, mi madre, cómo tienen voz. Un poquito de lo que hay. Un taquitos, fajitas, menú. La vez anterior yo pedí camaroncitos. Muy buenos, muy ricos. Pero bueno. Uy, mi madre. Este restaurante está de 10 millones. Nada más por la pista. No, no, no. Mira esa comida. Estoy abundando. Mira. Unas buenas fajitas y me hamburguesa. Ahora logramos cambiarnos de mesa. Ya. Y bueno, seguimos. Ya se pierde un poco lo que es el malecón, pero bueno. Ya llegamos a este pequeño pueblo. Cualquier negocio ahí tiene las mejores vistas. Desde arriba las vistas hermosísimas. Abajo normal ya te cae ahí al frente de la playa. ¿Qué más pedir? No, señores. De verdad que tienen tantos puntos estratégicos para negocios que van más dirigidos al turismo, a las personas que van de visita, señores, seguramente tienen súper resultados porque es encantador el lugar. En todos los puntos. Y con una comida deliciosa, una bebida refrescante y con esas vistas. Ay, no. Y el clima, señores. ¿Qué más pedirle a la vida? El parque Lázaro Cárdenas que está hecho con muchos mosaicos. Ay, sí. Miren, qué bonitos. Qué lindo. Todo para pasar el ratito, descansar, te da algo de sombra y pues sigas caminando. También hay muchas piedritas en las cuales puedes comprar. Realmente, pues aquí derechito. Ya se llega para allá, para la zona romántica. Hay un restaurante que es un poquito más lujoso. Algunos ya también hasta te los encuentras como propiamente en dólares, pero es una zona muy bonita. Y hay lugares también muy ricos que ustedes pueden probar. Y también pueden ir a turistear solamente, y bueno, aquí justamente ya se acaba el paseo. Ya es pura mini callecita. Y hay un punto, según yo, después de ya entrando a la Playa de los Muertos donde ya tienes que usar a fuerzas chanclitas o andar descalzos si no te quieres llenar tus tenis o tus zapatos de arena porque ya no puedes caminar en concreto. Ya tienen que ser a fuerzas por la arena, pero es un lugar muy bonito. Miren nada más. Obviamente, hay muchos restaurantes, hay música por doquier. Está muy bonita. Casi, casi prácticamente al pie de la playa que está. Pero bueno, les digo, este es el pequeño camino que... El restaurante más original de los que he visto. Qué hermoso. Qué hermoso y el cautivo a la vista. Mira, es como tu álbum. Ese debe traer a todos los clientes literal por lo bello que está y con esa vista que tiene desde ahí también unas fotos. Qué hermoso, de verdad. Bellísimo. Todavía se tiene uno para caminar para poder llegar hasta el muelle y poder llegar todavía un poquito más por allá. También por esta zona hay hoteles muy, muy bonitos pero también se llenan súper rápido, sobre todo ahorita en diciembre en estas fechas que es temporada alta. Todo lo justo. Pero igual, si tienen tiempo y la oportunidad de planear vacaciones, dinero, etc., pues ya, se vienen en uno de estos hoteles enfrente de la playa. Y bueno, amigos, se tienen que visitar tan siquiera en un día, obviamente, es el muelle de la playa de los muertos que yo se los recomiendo mucho más en el atardecer porque también en la noche lo prenden y todo. Muy guay, eso de noche también, señores, a ver, se ve más. A mí no me preocupa es el precio. Amigos, aquí es conocido como la playa de los muertos y obviamente todo buen nombre espeluznante y trágico tiene una buena leyenda detrás. Pero, este video ya se los hice, se los voy a dejar aquí en la IP. Es un video de historias y leyendas de Puerto Vallarta donde hay varias leyendas, de hecho, hay tres leyendas con respecto a esta playa de los muertos. Si se fijan, de este lado hay mucha más gente, tanto en la playa como dentro del mar que de este lado. Ah, ¿verdad? chequen ese video para que vean las leyendas. De cajón se toman una foto aquí y se quedan un ratito a contemplar el mar. Qué bonito y qué significará esta construcción así, porque es su color. Y bueno, obviamente lo que necesitan hacer es darle la vuelta. De este lado están como las embarcaciones, acá se vienen y ya aquí toman un barquito. Hay mucha gente que pues lleva sus maletas y todo para poder hacer viajes largos, me imagino, o van a lo mejor a una isla, pero están de este lado, todos llegan ahí y ya todos se van subiendo y ya ustedes le dan la vueltita y regresan de este lado. Se pueden ir todavía más acá como a islas un poquito más se puede decir íntimas. Aquí mismo en el muelle pues son los barco taxi, se me fue el nombre pero bueno, aquí te recogen y te llevan a las islitas y todos esos paquetes pues los puedes comprar en algunos de estos puestos a water taxi. y puedes comprar tus paseos. Por último vamos al mirador del santo de matos. ¿Quién es hasta mirador? Es el mirador. Seguimos subiendo está este pero hay uno más pero no sirve así que tenemos que seguir caminando. Pero bueno creo que debe valer la pena las pistas de estar allá arriba así que hacer un poquito de ejercicio a vez en cuando nunca está debajo. pero si tú subiste la gran piedra que subiste Santiago de Cuba no voy a subir eso eso sea verdad eso es muchísimo menos así que mírame. Yo claro y yo voy a perderme eso yo no me pierdo esa vista ni loca. ¿Y a dónde? Ya bueno llegamos pero desde aquí ya se ve espectacular. Ay qué linda mira un atardecer de estallafrita o un amanecer cualquiera de los otros nada más mira las tonalidades justo antes del atardecer no pues allá está la cruz por excesante porque se llama el cerro de la cruz tenía que estar no ahí está ay el deleite mismo pero oye el menor plan es estar ahí llevarte una meriendita y merendar viendo el suelo y los espectáculos así que si quieren ver el atardecer con un buen café supuestamente ya lo tienen ya lo tienen lo visualicé ay qué bello por favor yo creo que el mejor plan que se puede hacer en el lugar de Dios me gusta que lo único que no me gusta mucho del mirador es precisamente ese café porque tiene música muy alta yo quería disfrutar el mirador sí y el atardecer sin música de fondo pero bueno no fue posible y bueno vamos a subir a este que es lo personal no me gusta mucho está medio medio feito pero bueno hay varios en general en varios puntos en diferentes niveles donde se puede ver la ciudad arquitectónicamente hermosa pero bueno de ahí se ve la ciudad completa ay qué bello completa completa de noche qué bello señores el paraíso de verdad que bello muchas escaleras así como está en estos momentos si de mañana había movimiento en Puerto de Vallarta mi vida por la noche por favor se prende eso como decimos aquí se pone bueno pero me encanta y es verdad que ahora si los buses callejeros si están a montón y hay como que mucha energía en las calles así todo el mundo conozco y me encanta de verdad me encanta entonces les quería decir lo bueno que si regresamos así que esto es todo lo que se pone durante las noches comida mira ay qué linda nos vemos de verdad oye un fin de año ahí también mira y el mar tiene luces ay qué hermoso dios mío y bueno ya para una cena nosotros elegimos comida italiana dolce vita que está muy bonito es de dos plantas ahorita nosotros nos tocó en la parte de abajo qué rica la pizza Dios mío se ve súper apetitosa qué más le van a exigir al lugar como es lo que es este y es verdad que hay restaurantes de así de todos los países casi como es tan turístico claramente debe tener no solamente de México sino también sino también de otros países eso también se agradece porque tienes la oportunidad de degustar otra gastronomía en otro país extranjero ya con la de México tienen pero bueno ya tú eres mexicano no sé te apetece innovar con otra gastronomía exactamente ahora sí para los extranjeros sería ya la idea la de México claro obviamente pero bueno señores de verdad me encanta es así esto por el video y espero que les sea súper echar que te encontré encantado este pequeño paseo de puntos que necesitas visitar si vienes un ratito a Puerto Vallarta obviamente no olvides suscribirte a este hermosísimo canal de este lado te voy a dejar algunos videos que seguramente te gustarán también hay un video de historias y leyendas obviamente y seguirme en todas mis redes sociales Instagram Facebook Twitter y TikTok y tú y yo nos vemos en el próximo video adiós mis veraciones de verdad que es un lugar súper pero súper encantador la primera vez que lo conocemos yo creo que se me asemejó mucho un poquito Acapulco señores es como literal estar en el Caribe mexicano con esas playas con esas playas esas vistas no sé como que esa vibra de mucho turismo no sé de verdad que es el paraíso señores y más en esta época que hace tanto calor yo creo que es el plan perfecto me encantó toda la armonía que tiene el lugar con los no sé con las construcciones los hoteles que si muchas palmeras que si ese malecón que si la playa y la vibra de noche por favor que más pedir señores un agradecimiento súper especial esta youtuber por habernos dado la oportunidad de reaccionar en un lugar tan pero tan bonito recuerden que en la descripción siempre aparecen el enlace directo al video original al canal original de estos creadores también súper importante y que yo creo que es lo más importante del video comenten cuál es el precio algunos hoteles súper económicos porque siempre aquí dicen por lo económico porque sabemos que esos sitios al ser tan turísticos baratos no son pero bueno yo creo que siempre debe haber una oferta no sé algún plan súper económico no sé cualquier tips que ustedes conozcan comentenlo porque siempre es un video bueno mis queridos espero que hayan súper disfrutado de este video así como nosotras y si fue así por favor demécenos dejando tu like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que si no te pierdas cinco de nuestros videos las redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla comenten acá abajito todo lo que le pedimos anteriormente porque lo vamos a estar chiquiando muy importante no te olvides compartir este video por todas las redes sociales porque así nos ayudas muchísimo ahora sí nos vemos en el próximo video chao chiquiando 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 Gracias.